Un sorprendente resultado arrojó la primera cosecha de papa en Nicaragua con semillas mexicanas que impulsó la destacada empresaria Migdalia Gómez en el departamento de Estelí. Yo estoy sorprendidísima con los rendimientos que dio. Anda con unos rendimientos de más de 500 y pico de quintales, como 570 quintales por manzana. Y aparte de eso es una papa que tiene un periodo corto para hacerse. No necesita muchos días. Es resistente a algunas cosas, a algunas plagas. Es muy resistente, entonces no se necesita tanto insecticida, de todo eso que se le pone a los productos de hortaliza. Ella necesita, con poco tiene para curar sus males a veces que le atacan. En sus viajes por el mundo se encontró con un productor en el país azteca y comenzó a caminar de forma acelerada la importación de semillas y aquí está el resultado. Es una papa que puede en Nicaragua producirse con beneficios para los productores, tanto para mí como para el resto de productores y que están contentos con los resultados porque de inicio estaban con la duda, ¿verdad? Pero porque semilla mexicana nunca ha venido, es la primera. Pues estoy liderando la semilla mexicana y me da gusto pues de que nos dé resultado porque es un beneficio tanto para el productor como para Nicaragua misma entera, ¿me entiendes? Porque quien dice que no nos podemos volver exportadores, claro que sí, de papas y de todas las hortalizas ir mejorando cada día. Se podrá compartir esta experiencia productiva exitosa. Ver si puedo alcanzar con la ayuda de Dios primero y con las personas que me rodean, ¿verdad? Alcanzar ese mérito de ser exportadora de hortalizas como Guatemala, Costa Rica. Entonces Nicaragua tiene potencial, ¿por qué no explotarlo y usar las herramientas que Dios nos pone en las manos? Bueno, porque pues la tierra es de Dios, las hortalizas son de Dios, entonces y el apoyo que tenemos, yo siento que es bueno ahora que resurjamos. Técnicos agropecuarios validaron todo el proceso y también se mostraron satisfechos con todo lo que se logró. Sí, se ha desarrollado de manera perfectamente bien. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, ¿verdad? El cutis de la semilla, la producción ha sido muy buena. Se ha visto que ha tenido un buen desarrollo la variedad que está en proceso de validación, ¿verdad? Para su registro, ¿verdad? Buen comportamiento en lo que es desarrollo vegetativo. Al final los productores valoran eso, ¿verdad? Digamos, el comportamiento, el rendimiento, digamos, la aceptación que tiene en el mercado, ¿verdad? Entonces, ellos la pueden adoptar, pero, digamos, lo que podemos observar, digamos, como técnicos que hemos venido acompañando, que es una variedad, una buena variedad. De acuerdo a proyecciones, en este mes se espera una salida de 74.800 quintales de papa y abastecer al mercado nacional. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Óscar Morales.